Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y en este video vamos a hablar sobre mecánicas del Imperio Taus, segunda parte. Esta es la segunda parte de la presentación de las mecánicas esenciales para jugar con el Imperio Taus. Si no has visto el primero, aquí te dedujo arriba el enlace. Y bueno, estas surgen a partir de varias dudas que tanto yo al principio como novato tuve, también de distintos foros y grupos en los que participo, que me he dado cuenta que son dudas recurrentes, sobre todo en quienes van empezando, o muchas veces reglas que no están del todo claras para todos los jugadores. Por eso es que estoy tratando en estos videos, pues de explicarlas de un poco más sencillo, o por lo menos a como yo puedo entenderlas, de una forma fácil para todos los que también van empezando con este ejército. En esta ocasión voy a hablar de las disciplinas de combate Taus, que son el caullón y el montcá, y también voy a hablar brevemente acerca del despliegue de drones, porque son algunos aspectos que tienes que tener en cuenta cuando estás jugando con Taus, para sacarles el mayor provecho. Ahora, como expliqué en el video anterior, algunos de los términos que voy a utilizar son en inglés, porque de entrada así es como tengo mis reglas, pero además si haces búsquedas de información, es más probable que las encuentres, estas referencias, de acuerdo a estos términos. Aunque sean luego contenidos en español, el buscar con los términos en inglés te va a facilitar encontrar las cosas. De cualquier manera, menciono en la medida de lo posible las traducciones al español, por si acaso tú tienes las reglas en ese idioma, bueno, más o menos tener la perspectiva en ambos casos. También otro punto es que voy a mencionar mecánicas y reglas básicas del juego, pero no puedo explicarlas a detalle en este video porque me estoy enfocando en los Taus. Si tú no has jugado Warhammer, pues te recomiendo que le eches una leída a las reglas, que des una ojeada por distintos tutoriales que puedes encontrarte por ahí. Y bueno, déjame en los comentarios si quieres que en algún momento yo haga explicaciones también de las reglas básicas, pues lo tomaré en cuenta. El caullón es una de las grandes filosofías de combate Tau. Significa el cazador paciente y precisamente consiste en eso, en esperar a que la presa se acerque en el momento ideal para poderle cerrar una emboscada y darle un golpe letal. Esto se refleja en las mesas con una forma de juego que es la más común y trillada con la que nos pueden clasificar a los Taus, que es apostarse todas las tropas en un solo lugar y esperar a que el oponente llegue hacia ti. Si bien esta estrategia puede ser muy útil si tu oponente es lo suficientemente bruto como para caer en esa trampa, puedes darle un golpe muy fuerte activando el caullón en el momento adecuado. Yo en lo personal no recomiendo que siempre dejes a todas tus tropas en un solo lugar, porque eso es lo que todos los jugadores esperan de los Tau. En la medida de lo posible, digo, de acuerdo a como esté distribuido el juego, de acuerdo a los objetivos de las misiones que tengas, pues trata de darle un poco de movilidad. Sin embargo, el caullón, bien posicionado, con un número suficiente de tropas alrededor, es una herramienta muy eficaz. El caullón funciona de la siguiente manera. Un personaje de tu ejército, que tiene el atributo de Master of War, generalmente es un comandante, puede al inicio de la fase del movimiento declarar un caullón. Una vez declarado el caullón, tienes que seleccionar a unidades que se encuentren en un radio de 6 pulgadas alrededor del comandante para que participen en este. El caullón consiste en que estas unidades no podrán moverse en la fase de movimiento, pero podrán repetir todas las tiradas para impactar fallidas. En ese caso, yo puedo seleccionar al Riptide, a los Fire Warriors y al Broadside, porque todos están en el mismo rango, como participantes en el caullón. No es necesario que el comandante, en este caso, sea elegido para participar en el caullón, ya que solamente se tienen que asignar las miniaturas que van a participar en él, pero no todas las que están en ese rango puede ser. Entonces, yo puedo decir que van a participar todas esas en el caullón y después mover al comandante lejos de aquí e inclusive acercar al Eterio a este lugar. Ya en el turno de disparo, entonces, el efecto del caullón es que todas las unidades podrán repetir sus tiradas para impactar fallidas. Por eso tienes que tomar nota de, bueno, fijarte bien de quiénes seleccionaste para que participen. En este caso, por ejemplo, esta unidad de Fire Warriors, si hace un disparo y estos fallaron, podré repetirlos y, como ves, tener una mejor tirada. Un punto muy importante que tienes que tomar en cuenta y que es parte de las dudas y que, de hecho, fue aclarado en la última FAQ, ahorita, en 2019. El caullón se activa al inicio de la fase de movimiento por un personaje con el atributo de Master Buar. En ese momento, el personaje dice quiénes van a participar. Se asignan las miniaturas que estén dentro del rango de acción del comandante y son las que no se van a poder mover para poder utilizar el caullón. El propio comandante que declara el caullón puede moverse una vez que definas qué unidades van a participar. Solamente tienes que seleccionarlas al inicio del turno de movimiento. Obviamente esto implica que cualquier unidad que llegue posteriormente por despliegue rápido o alguna otra manera que tengas de llegar no puede participar en el caullón, porque, insisto, es al inicio de la fase de movimiento. Ahora, las habilidades de Master Buar de cualquier comandante Tao, que son el caullón y el montcá, solo pueden usarse una vez por juego de acuerdo a las reglas. La excepción, en este caso, es el personaje de Shadowsong, que entre sus atributos tiene el de genio del caullón. Esto le permite declarar un segundo caullón, aun cuando ya se haya declarado previamente un caullón o un montcá. El montcá es otra de las grandes filosofías tácticas de los Tao, y que significa el golpe mortal. Es mucho más agresivo que el caullón, porque consiste en identificar una presa prioritaria y atacarlo con toda la velocidad y letalidad posible. Esto es un estilo de combate que, por lo general, tus oponentes no van a esperar en los Tao, por lo que si lo aplicas bien, de forma sorpresiva, puede ser realmente un movimiento letal, porque generalmente esperan que te quedes acomodado en tu castillo, como mencioné hace un momento, y no se esperan que tú te acerques y le lleves el combate directamente, o que por lo menos llegues a un rango corto para aprovechar todas tus armas al inicio del juego o de forma súbita. El montcá funciona de la siguiente manera. En el caso de montcá, retomando a nuestra formación Tao, un personaje con el atributo de Master of War, en este caso, de nuevo, los comandantes son principalmente los que tienen esto, declara el montcá al inicio de su fase de movimiento. Esto permite que todas las unidades en un rango de 6 pulgadas alrededor de él puedan realizar una tirada para avanzar y no recibir ninguna penalización en su fase de disparo, ya sea utilizar armas pesadas, utilizar armas de fuego rápido o armas de asalto. Todos podrán tirar de manera normal, como si no se hubieran movido. Entonces yo puedo seleccionar para que los Fire Warriors hagan un avance de 8. El riptá, el avance 17, etc. Igual que con el caullón, las habilidades de Master of War, en este caso el montcá, solo puede declararse una vez por batalla. La excepción, aquí es el comandante Farsight, que tiene el atributo de genio del montcá, lo que le permite volver a ser un montcá, aun cuando ya se haya declarado previamente uno, o un caullón. Con el atributo de palabra clave, apoyo de drones o drone support, que así aparecen las hojas de datos de distintas miniaturas, aquí hay una duda frecuente. Lo que dicen las reglas es que una unidad, por ejemplo, Fire Warriors, unos Crisis Battlesuits, o muchísimas otras que pueden venir acompañadas por drones, indica que los drones que acompañan a la unidad se despliegan en coherencia con esta, pero una vez desplegados, forman una unidad independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchos tienen la duda de que, por ejemplo, si bajo tres drones con una unidad de tres Crisis Battlesuits, entonces son tres unidades de un dron, ¿o cómo funciona esto? Bueno, es una duda común, insisto, pero la regla funciona de esta manera. Todos los drones que acompañan a una unidad se vuelven una sola unidad de drones, así sean dos drones de escudos, dos de armas y un marcador, por ejemplo, se vuelven una unidad de cinco drones. Esto es muy importante en general tomar en cuenta cómo vas a desplegar el apoyo de drones, porque hay personajes, por ejemplo, que pueden traer un dron acompañándolos. Por lo general, yo no recomiendo utilizar drones de apoyo con unidades como Fire Warriors o cosas así, y que sea un solo dron, porque al momento del despliegue y que el dron se vuelve una unidad aparte, pues se vuelve una unidad de una miniatura. Entonces, esto lo vuelve un objetivo prioritario para obtener puntos de victoria de acuerdo a los tipos de misiones, por ejemplo, el de First Strike, que consiste en matar una unidad enemiga en tu primer turno, pues se lo estás regalando prácticamente al poner un solo dron solito. Hay excepciones, por ejemplo, los Pathfinders que tienen ciertos drones con roles específicos. Bueno, el efecto especial que puede darte el dron conviene o vale la pena utilizarlo de acuerdo a las ventajas que te da, ¿no? Pero, por ejemplo, meter drones de escudo con una unidad de Fire Warriors es completamente un desperdicio. Tienes que optimizar el uso de drones que vayan a apoyar a tus unidades. De preferencia, utilizarlos como unidades independientes, ¿no? Una unidad mínima de drones consiste en cuatro de cualquier tipo que utilices, escudo, marcadores o ametralladoras. Entonces, si quieres que protejan a alguien, pues conviene más meterlos como una unidad independiente y desplegarlos cerca del modelo que quieres que proteja. Otro punto que tienes que tomar en cuenta es mantener a tus drones fuera de la vista del oponente en la medida de lo posible. Como mencioné en el video anterior, los protocolos de salvamento de los drones no implican que el dron esté visible a la unidad que busca proteger. Únicamente es necesario que esté a tres pulgadas. Entonces, si puedes poner los drones a cobertura detrás de un muro o cualquier otro así, les vas a dar más oportunidades de vivir y además de proteger a las unidades valiosas que traigas en tu ejército. Y bueno, con eso concluyo esta parte del análisis de las mecánicas básicas del Imperio Tau. Espero que te sean de utilidad como jugador que estés en este ejército, ya sea que tengas mucha experiencia o que tengas muchas dudas, porque sobre todo con los cambios que luego llegan con un FAQ o con los Chapter Approved, de repente como que hay cosas que nos mueven un poquito las palabras pero generalmente es para hacer más claras las reglas. Como siempre, los comentarios son bienvenidos, ya sea aquí abajo en el video o donde lo veas publicado en redes sociales. Sugerencias, opiniones, correcciones, porque qué tal que dije yo una salvajada y es necesario hacer una fe de ratas, pues bienvenido y muchas gracias por todo ese tipo de sugerencias que me hacen. Suscríbete y activa la campanita si quieres recibir las notificaciones de mis videos cuando salgan. Sígueme en redes sociales, enfermo por los juegos en Instagram y en Facebook. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!